ay 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 no que épica pelea se alcanza a matar a nadie tranquilo guacho tranquilo guacho que allá en SA tienes tus 70 meses oh pero hermano es que este creo que estaba persiguiendo a este de agno loco pero que dio disparado bueno en realidad todo lo que le disparé le disparaban no se 20 balas y no se morían era como que wey te estoy disparando muérete como que no se mueren lo mismo lo remate le disparaba no se 10 balas rematado y no se moría 8 balas nada tenía épica 4 aquí bueno ay ya se hay no y ahora en disco igual y yo el wey pero es que yo el estás ahí háblale en disco como que que fue wey te estoy hablando todo el rato no me contestaste hoy no me estás hablando perro te moriste yo o no me mataste con anjo desgraciado oh me perdones quien queda vivo quedan 7 what the fuck creo wey queda agno con azul wey si no quería que pase esa wey porque no quería que gane agno wey bueno no es que no quería que gane sino que no quería ganar por él se están muriendo personas se están peleando ah se están matando entre ellos ah se están matando entre ellos ya por fin ya era hora ya ya pero si da lo mismo quien gane por tanto gane al escuadrón que tenga más kit pero la cosa es que no debimos esperar el último para pelearnos ay pero si 3 squad es difícil yo no hice nada igual nos falta ah tú estás en el otro cuadro con sol 10 azul también porque quedan dos nada más ve ve también quedan dos nada más queda el jefe de what the fuck queda el jefe de what the fuck ¿quién está después? ¿quién está después? a mí va a llevar a no es uno no quería que pase esta vaina ¿ves? el equipo bajó dos prácticamente aún no se bajó seis además hay que tratar de evitar eso de ahí ahorita en esta partida hay que tratar de evitar eso no sé wey ¿por qué se murieron? ¿por qué se murieron? ¿por qué se murieron? ¿por qué se murieron? así tampoco es claro ya si nos encontramos ya a ver ya se vieron a confinación si entonces tenemos así ven que está del otro y ahí estamos ya es que yo te hablaba yo al delante pero no me escuchaba y como que estaba hablando todo el rato te escuchaba tu palabrería y no buena dice se salió el juego y apareció fantasía en gato ¿qué le pasó? ¿qué le pasó a tu cuadrón? ¿se murió? ¿se murieron? no hay que salir es que cayeron dos cuadrones de de what the fuck en el mismo lugar que nosotros y usted dijo what the fuck se murió what the fuck si nos morimos ay no no pero igual los chicos andan con mucho lag no te juro ahorita mira supuestamente en el exit lag ahorita ahorita me marca como 350 y bueno normalmente me marca normalmente en el exit lag me marca 150 y estoy a 200 algo en el juego o sea que ahorita debo estar a más vamos a jugar dos partidas en el norte dos partidas en el norte y después dos partidas en el sur ¿se puede usar revividor? si yo llegaba a revividor y no revivía a nadie hicimos servicio en fin partieron partieron 47 veces a la madre claro que son motivados quería yo quería yo sí ya para el quinto crack el chipain está jugando en valor a ver ¿cómo se llama? a ver habla Brian habla de cualquier cosa hola ¿hola? ¿qué nos escucha? ¿qué nos escucha? ¿qué nos escucha? por favor por favor ¿quién falta? oh me fui para el otro falta un WTF igual que delante ya voy a ir a tener un WTF, juega con ellos, carrealos que te carreal como es puedo carreal ya te salga del disco alboric ya que les he puesto chido Braille, mire, esto tenemos en el T ay perdón perdón, uy que andan sencillos hay que botarle este ahí sí mucho menos y así mejor ¿quién me manda el tag de los WTF para colocarme? no lo tengo ni siquiera lo sé porque me queda un tiempo nada más TNT no ese Alex tiene 20 de MS el otro celular wow 96 no voy a hacer coordina en donde va a caer nosotros vamos a Boylan ¿dónde van ustedes? no sé espérate ahí a ver deja ver el mapa deja ver el mapa a ver para ver a Boylan ¿Ángela? a Boylan no sé lo preguntará a yo voy a Ángela vale vale, van a Ángela yo voy a Boylan Ángela, Ángela me reservo Ángela si me ven tengo una camisa deportiva moradita y un batecito en la espalda vale, ahí se tengo que matar camisa moradita y bate deportiva bueno, bueno, bueno ¿quién ganó Stark? ganaron bueno, aquí sí yo no sé ganó Agno Agno nos mató a Brian nosotros vamos a ir a central vale, perfecto vale hombre, nosotros vamos a ir a a la ciudad ya, ahora sí ahora sí vamos a jugar en modo serio la primera de la práctica no, 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 aguanta ahhh, me quedé pegado creo que no cae nadie Brian piropa oye, ¿qué fue? se me... creo que en Boylan no cae nadie no, 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 no seguiendo gente central voy a la night a la Maldita ¿cuál? al McDonald ajá, sí sí, él con un disco que me quedé pegado y estoy bien están 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 adelante de mí sí, 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 sí son ellos, son ellos sí, sí son ellos son ellos son ellos bueno, no, no, no son ellos son ellos sí Y después campsite Lo tienen bien cabrón Agarren todo Sí ¿Qué es el problema? ¿Cómo se llama? Oh, ya que tengo una puerta Fuera, fuera, fuera ¿Qué? A ver ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! Yo estoy Ahí te vayanjo, vaya a volar Se bajan unos dos acá Después se bajan unos dos Y el otro no vamos a ir Si, ten cuidado que te he ido por ustedes Ten cuidado, ten cuidado Están merecen confrontación directa, ¿es en serio? Yo me lo jugaría por ir a buscar gente No importa Pero es que tenemos un favor que luteamos bien acá No tengo nadie Ah, no, no hay nadie No, no hay nadie Ven, tengo comida, tengo comida No, no hay nadie No, no hay nadie No, yo era el leble Yo era el leble ¿Qué pasó? Aguanta ¡Tamare! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Víctor, sacalo eso nada más No me... ¿Cómo va a ser llamada para esa vaina? No, antes de que... No, antes de que entré en la caída Ya, pero... Ya, pero no... Pero no... Ya, Víctor, quédate Guarda eso nada más Ah, que... Tengo cargador de subserción, ¿eh? Tengo cargador de subserción, ¿eh? Sí Ya, Víctor, guarda eso y acuéstate, ¿eh? Ah, pues no, la mira Pobre Víctor, joder Pobre Víctor Lutearon acá arriba o no? Sí Sí ¿Sí? Sí Sí Vamos a campsite o vamos a...? A campsite que están son... ¿Dónde anda, George? ¿Dónde anda, George? No jodas ¿Fueron a Draco? ¿No? Jajajaja ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya fue un esquadro? Estamos todos en esquadros Eh... ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde está? ¿Dónde está perdido? No, no, no Solamente es que viene mi hermano a decirme algo y... ¿Dónde está? ¿Pero por qué él no está hablando? ¡Qué mierda! ¿Qué es eso? Ya le escriba al whatsapp que se conecte Ah, qué... ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está el que iba...? ¿Dónde está el que iba? Dijo que iba Angel, así que... Por acá, por todas las zonas de... Y acá no deberían andar. Vamos, vamos, que hay algo tipo ahí. Tengo un puro cargador de su... Y mira por 6. Acá hay hijo al cielo. Acá hay hijo al cielo. Aquí hay nadie que el hijo al cielo. Uuuhm. ¿Tengo un cargador de su... No, manjito. No, hijo. No hay quien tiene acá nada de su. El paro no está ahí hablando. A la madre A alguien le falta algo O no, ropa, alguna vaina Deber cayó Hay que pelear, ¿no? No sé si está loteado Sí, está loteado La vaina tiene núcleo de escopeta ¿Dónde vamos a ir a lutear? Quiero matar, ¿no? Quiero que hay un falter ahí, empezando Cierra para allá por corcita Ya hay que buscar pelear, ¿no? ¿No hay que buscar pelear, no hay que borrón? No queda No queda El auto Vamos a ir a Livia Y a Tal Crocita Deberíamos encontrarse ahí Es la guía de Caleta, güey Es la guía de Caleta, güey Caleta Concentración, se nos acaba la gasolina ¿Qué fue de 100? No sé, después Nadie tiene núcleo de escopeta, ¿cierto? Nadie tiene núcleo de escopeta, ¿cierto? Nadie tiene núcleo de escopeta, ¿cierto? ¿Quieres núcleo de escopeta? Deseo, quiero Quiero Deseo, quiero Quiero Ah, estoy hablando por ti Ahí está hablando por ti ¿Hay gente afrenta? ¿Hay gente afrenta? ¿Oe, un drop? ¿Oe, un drop? No, no, no. ¿Puedo ganar un juego para reiniciar? Estaba abandonando, mentira, estaba cubriendo Voy a tomar posición para cubrirte Pero no tienes 4 en procedimiento Uy chavo, ¿dónde están? Es que ni balas ni se matan wey, ¿no hay nadie? ¿A qué le faltan botiquines? Es que no tengo nada wey, pinche... Pinche Boilón que no me dio nada A ver si vas... Ah, ya se ve ahí ¿Guerra qué? ¿Guerra qué? Otro drop No hay que disparar la defensiva, ¿no? Oye, ¿esto estará luteado o no? La cita de las casas abiertas Ah, bueno, se me dejaron en esta rata Me he morido cuando volvieron ¿Está el auto tan cerca? ¿Se cambiaron de auto? ¿Llegaron en dos autos? ¿Fueron? ¿Fueron a pato? ¿Fueron en barco? Vamos a tomar sobra, no me acuerdo Cuatro manos posiciones, pues Miren Miremos por aquí a ver qué ando Tenemos que ir a la copa T Chris No hay que ir a la copa Quítate A ver si te da bien Quítate Estábamos ¿Crees que irá hacer eso? ¿No? Quítate ¿Le haría? ¿Qué pasa? Gracias chicos por apoyar Vamos Ay pero es que como no hay nadie Donde están estos tipos, están escondidos Ya todos vemos aquí el puente Están acá, están acá He's up ahead Get in ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, ¿dónde estás? ¿Arriba? Que me hables Ah, estás ahí ¿Pero no te cura? No, carajo Ya matenme Déjenme escapar No quiero pelear ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué tienen que llegar? No estoy Que son pesados No, carajo me ha tirado el revivir que se iba tan loco arriba buena 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 Es que bueno Si hubiese tirado al revivir al anjo Hubiéramos dado pelea pero hubiéramos matado Entre nosotros mismos Así que ni ayer ¿Qué onda? ¿Se escapó otro? No hice nada ¿Quién mató? Ah, lucho Riquísimo ¿Cuatro aquí? Está bien Eh, ya nos vamos ¿Y qué onda? Tengo que crear la misma ¿Qué onda? ¿Qué onda? No, 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 no pero hay que avisar no quiere entrar eh 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 buen cost va un pot personalizado de 4 no hay que ver todo todo ¿Por qué no ahora no? ¿Para qué tanto? ¿Quién viene? Ya está. Bueno, cabrón, bien. Ahí falta que el compi le mande la postura a los cabros. Buena, 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 buena. Ahí me he puesto el Slack, tengo. Ahí he enviado una foto. Sí, 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 de acuerdo. Tengo que invitar a los cabros, ¿o no? Mira cuando tengo de la mente, la madre de que porquería, no puedo jugar con datos. Bueno, cabrón. Aquí estoy, aquí estoy. Digo que no te sabes porque tú ahí te dijiste dónde iba a caer, pero después no dijiste nada más. No sabíamos dónde andaba usted. Sí, es que tener los dos lados de voces, por eso me va casi medio mega. Me hace un eco. Comprendo. Cristian Palomino, hijo, es que no estamos en el barclán por ahora. El sábado puede entrar, hijo. Pues, el sábado, sí, el sábado vamos a ir a la sala, por así. Sí, Cristian. Sí, pero ahora lo dejo con el todo. Bueno, sí, puedo decir dónde andan, no más que nada. Dale. Ya, pero todo bien. Por lo menos matamos algo. Sí. Sí, ahora sí, hice algo, no como la primera. Ah, qué verga, no carga ni idea. Tengo conexiones con la red, conexiones inestables. ¿Por qué le hago esto ahorita de ponerse así? De políticos de esta hueva. A ver, ¿cuál eres? ¿Quién tienes internet? Joel, ¿no? Joel, culero, ¿cómo tenías internet de su vida, güey? Bien, ¿víte, víte cómo está ahorita? Buenas, sí, está. ¿Qué te parece? ¿Vienen los cabrónos? No, no, no. ¿Vamos, pato? ¿Vienes los cabrónos? 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 ¿Qué? Aljo dijo que iba a volver, parece. ¿Qué hacen un aquí aquí? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí? Dos minutos, cabrón. Ah, diez segundos. Y partimos. Ah, bla. A ver, ya voy a ir a ver quién, quién fueron las personas tan amables que compartieron. Jocelyn, Jorjito, Hany. Gracias, chicos, por compartir. Uh, oh, tengo una tabla de estrellas. Gracias a la madre. Estar. Estar. 145 estrellas. Voy a estar con un astronaut. Soy casi millonario, gracias a ti, Stark. Erika, 95. Angito, 35. Hany, 15. Papá. Dolrak. 10. Bueno, bien. A ver si puedo aspectar. Ok, gracias. De nada, es que estén para eso estamos. Eh, ay, sí, ¿quién va a querer hacer el aspectamiento? Eh. Voy a entrar al buen tráneo para ver, voy a ponerlo en un aquí. ¡Ya me te agradezco! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, no hay que jugar. No, no hay que ir a jugar. No puede. Oh, sí, espectáculo. Eh. Pero entra con Jaiño, no sé si voy a jugar, no sé. Sí. 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 Ya, Chiquita, se bajó mi MS. Está relativamente estable. Ah, ya quédate sí, quédate sí. Quédate sí. No, te quedes. 350 MS. Ah, la madre. Ay, qué antártico. Tocada. Bienvenidos a Latinoamérica. 500 MS. Igual van a tener menos MS que yo es. Y que Boris. Quédate, la de la de la Alex que tiene 20 MS. Con eso dicen. Pero vamos a poner, está muy inestable. Oye, sácate de dónde iba este Toma el control Quiero decir a Joel Y a Azulcita que entre Oye, no sé, escriban Deja pecar, sí cabrón Entra, los que quieran hacer el espectamiento Entra nomás y dígame ¿Qué no me puedo poner un nombre? Me donan si me trae Y los dejo de espectadores Un precio razonable El culiao Haciendo negocio Oye, dile a Agno que se ponga TNT Si no van a molestar o no Aquí Bueno, vamos a poner Wadafuck Vamos a poner Wadafuck Daco Para comprar Quieren ser todo espectador Daco espectador Buenísimo Estamos listos nosotros Excelente Oye, pero es que hay que felicitar Cuando hay que felicitar Y en este caso Y cuando no hay que felicitar No hay que felicitar Anonaki Anonaki Quería matar gente Pero si yo no lo invité Si la sala está pública Vivo en un país libre ¿Por qué la pusiste público? ¿Qué es un RB ahí, loco? Un espectador Ah, ese 100 Un RB cheater Jugar a Anonaki Jugar a Anonaki El anjo le dijo eso Anonaki cambia más de comportamiento Que yo de ropa Pobre Kakunaki Eh M Era M Era KM No KM, KM, no MK No te doy carrizo Oye Este Brian Decime crack Y me dio Me dio los créditos El Star, boludo Ay, todo el Star Qué culero Todo para que te vayas a GS Te dais cuenta, ¿no? Ay, me lo dio los créditos Para irme a GS, weón Adiós, Draco Que la fuerza, está compadre Te tendré que poner de espectador Ya no podí jugar Vamos a tener que reclutar A Anonaki de vuelta Qué buena Ah, ya Puede entrar A Anonaki Pero es que los cabros No me dicen nadie FD Anonaki RS A Anonaki dice que WTF Y que puedes jugar Y que si te gusta Bueno Y si no O si no Yoel sigue llorando Dice No, mentira Eso lo digo yo Pero tienen que Pero tienen que coordinar Los chiquillos de WTF Porque ninguno dijo nada Puede ser Rebejani Eh Si hay un hombre Oh, el pello Cabro, enchúfate Estás jugando mucho En el norte Loco ¿Quién se llama hueón? ¿Y por qué retalla tu hermano? ¿Todo por qué moriste? Aprende a morir Aprende a perder Ah, es la chinita Bueno, hay que hacer la chinita Cabo Si, si, si No tiene ningún cuerpo Todos contra todos Dale, dale Brian, dale Brian, ya no vienen más ¿No vienen más? ¿Todo no? Ya me salgo Ah Salto Kakunaki, viste Me voy Super Ay, pero son 5 equipos Nada más Eh, sí Brian se la come Ah, ya Está defectadora Sé que es raro Que se decían acá Eh Hay que cambiar la habilidad Igual, cabrón Cierto Uy, pero ¿Por qué me has dado? Ya me voy Chao Uy, ¿por qué me viste? Dijeron que le diera No, creo que era de bromita No le tienes que dar Ah, bueno Hacemos otra sala después No le tenías que dar Creo No sé Yo leí que estaban listos O sea, dijeron Dale, no sé No sé Vamos a bailar Vamos a bailar Oye, si vamos a matar Nosotros Igual van a ganar ellos Estoy llorando Vamos a for city Nosotras Al no Estás moqueado No ¿Qué es mi virus? ¿Escuchan? ¿Dónde está mi azulcita? ¿Dónde está mi azulcita? No te escuchas Mira ese anjo Con otra bandera Güey Qué picao choro Vamos a for city Por si acaso Ya Ya vamos a entrar Nomás Pero ¿A dónde? ¿No te? Viste la cosa te voy Patrina ¿Hasta ya? ¿Hasta ya? Pobre patrina Le van a ir a patrina Perdón Vamos a tapas No sabía Anunay Que quiere el WTF Pero igual Entrar no solamente Dos cuadrones Ay, no sé Yo leí que estaban listos Bueno, no sé No, es que me estaba Yendo para atrás Y después Y después Me apareció Bueno, por atrás Y me quedé Como piñera No, vine con leto Ir Un volaje Eso, idioma No, me está Yendo para atrás De verdad Me está yendo para atrás Porque Se dijeron De estar por acá No sé Yo fui Por atrás Y mi hermano No sé qué cosa Me dijo Y me distrajen Echándole la culpa A la familia Loco Ay, he hecho misiones Y ni siquiera Ya Me van a afunar Loco Vine con destruir Hace tiempo Que no juego En ese Bienvenido A ciudad Por suerte Estamos en sala Y no hay cheater Y no hay cheater No hay cheater No hay cheater Con eso pensamos El Brian se la come Al estar Pero no hay cheater Pero no hay cheater No hay cheater No hay cheater No hay cheater Pero hubiera hecho Hubiera hecho para pasarte Yo que tengo todas las ropas Les digo Cámbiense la habilidad Y el pinche Brian Tiene con el destino Tengo todas las Todas las ropas Y bueno La mayoría de hombres Mi ropita Que es kawaii En el tema Que No Le metió Más de mil dólares Creo Yo sé que Que se hacían Acá Es que verga Cheater Porque va a jugar CRB Están mandándole Corsionación Multiverso Pensé que era Cian gato Que mierda Que se cambió Cian de cuerpo Cian gato Ya cabrón ¿Dónde están? Acá tengo Ah en el central Acá tengo Los botones Diferentes También Miércoles Me olvidé Cambiar Estoy hablando Estoy Estoy en disco Estoy Eh Joel ¿Están en el central? No Nosotros estamos En Saume ¿Por qué hay en central? No sé Tengo Tengo Rifal ¿Quién son? Allá Pero ¿Qué hacen? Allá ¿Qué hacen? Allá ¿Están escondidos? ¿Ustedes? ¿Están campeando? Tengo SMG Tengo Que venga Que dégalo ¿Ustedes? No hay Tengo Otro No hay Tengo No hay Tengo No hay No hay Hay que botar la del clan ya, botar el cuerpo ¿Se puede cambiar el nombre al clan? Se va a llamar GTA A ver que Kali no abandona No, pero ese GTA Brandy tenía hack Me mató de una vez Me mató feo Me mató con su hack Que idiota wey ¿Estoy hablando cabrón? Ah no, estoy hablando aquí Buena cabrón, ahora sí ¿Abre qué ves? Yo tengo la tibura bonita Quieren Estaba así yo bajando Y el pendejo al final se baja Y se pide a mí Aún si lo muestra en casa de ahí Que color No, y si no hay video es fake eso Yo creo que es fake eso ¿Quién llevando? ¿Cuál? No, no hay problema Vamos a.. Ay, olor No hay problema No hay problema, no hay problema Caral, ya no Los dos van para allá, los dos van para allá, por aquí, por aquí, por aquí, no sabemos nada de quién, estamos los chinitos, claro, hay ahora, tienen que meterle más de 2.000 dólares al juego, si no, no entra, chinitos, y dónde van a ir después, chinitos, ¿dónde van a ir después? Mi mago está más caro que todos esos PC de acá, de los chicos, ni con eso, ni con eso, ni con eso, ya no hay nada, vamos para Lonely y nosotros, o no, Lonely y nosotros tienen que ir. Uy, se me la queó, se me la queó un montón una. Qué flameada eso. Tengo batiquines si alguien quiere Tengo batiquines si alguien quiere Yo me he escuchado por eso El boliviano El boliviano hay que Juan Ah, ya peor la llena No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Oh, no, 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 no Gracias a Jorge Rivera por compartir crack Gracias a Jorge Rivera por compartir crack Que sería tu stream city Stream city Detestive Por lo No creo que nadie venga a luchar acá No creo que nadie venga a luchar acá ¿Dónde anda yo el? ¿Dónde anda yo el? ¿Dónde anda yo el? Uy, ya estoy un Estoy al fondazo Ah, me estoy cantando ya Ah, me estoy cantando ya Deja de estar bien Pero ¿cómo no estás jugando? Ya me dejas ¡No, no… No te pongo Ah, me tenhoPUD Me está sinestimil No tengo guantes No tengo zapatos No tengo nada más No tengo nada más No tengo nada más No tengo nada más Ya, lo agarré Porque no tengo nada O sea, me meten un balazo en el pecho Y me atravese el corazón I have epic helm Eh... Cascol todo acá, hay cascol todo arriba Cascol todo acá, hay cascol todo arriba Cascol 4 Cascol 4 Cascol 4 Cascol 4 Cascol 4 Tiene 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 cascol 4 Vamos a ser cabelones Nosotros vamos a ser cabelones No, es como Es como lo dejan al albequadre Ai mire Oh... Ay no avílemelo, avílemelo Ay me mato yo, quién es Icaro, no... Ay putz, Icaro siempre me lo mato, hueón Ay putz, Icaro siempre me lo mato, hueón No hueón, que fijo, ahí está ahí está ahí Mierda Ay a Icaro siempre lo hago mierda cada vez que me lo encuentro ¡Está mal! Yo creo que suba ahí antes No, no creo que era FAN FAN creo que era NX22 Es de TOTLOK, ¿no? No, antes no sé quién era ¿Qué te pasa, hijo? Yo tengo 3, no sé quién le faltan Yo tengo 3, no sé quién le faltan Te voy a agarrar solo Te voy a agarrar solo Gracias Qué re... Qué re... Cedraculero ¿Dónde está el...? ¿Dónde está el...? Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo... El internet de miércoles ¿Qué tal madre? ¡Súbete, carajo! No se sube, estaba ahí nadie No me hubiera posible ser carajo Estamos todos completitos, nadie se ha matado todavía ¿Loco, Nain? Sí, todo caso, no hay que morir ¿Loco, Nain? Todo campeando, brígido Todo campeando, brígido Excelente Vamos acá a las casitas, vamos acá a las casitas El toco, el toco, el toco Ryan está explorando las partes que nunca suele explorar en el mapa Todo caso Bueno, no puedo marcar Bueno... Bueno, no puedo marcar Vaya que tengo diferentes los botones, ojalá que mis habilidades las tengan igual ¿Dónde están? Cerca de Lonely, nosotros Cerca de Lonely, Cerca de Lonely Cerca de Lonely, Cerca de Lonely Ya, vamos a ir a... nosotros Cerca de Lonely Vamos a ir a... Cerca de Angel a nosotros a matar gente Cerca de Lonely Cerca de Lonely Cerca de Lonely Que después nos encontramos entre nosotros Así que mejor vamos a ir En las cargas Perfecto ¿Se fijas esto? En el cuént начал chicken tiburon, no? Trata el cargador de rifle Vamos a ir al drop en nosotros. ¿Dónde está Angel? En la super predictions Vamos a buscar gente Vamos a buscar gente que abrimos el drop nosotros nosotros vamos a un auto amarillo yo también estamos cerca de los molinos no disparen, son los cabros, ¿ustedes andan en el auto pasado? no disparen vamos para el revivir de Age vamos al revivir es que me confundí con tantas cosas es complicado nosotras estamos en la madre estamos en el ángel a nosotros bueno está ¿dónde andai Joel? ¿dónde andai Joel? Joel, ya, pero es que Joel, ya me Joel, ya, pero es que Joel, ya me ¿dónde andai Joel? ¿dónde andai Joel? ¿dónde andai Joel? Joel, ya, Joel, ya se lo andai en el auto naranja voy al drop voy al drop ay, pues nosotros estamos, bueno, creo que es Brian, creo sí espectacular, pues este de abajo y me quedé tripado me quedé, me quedé, pero me quedé ¿alguien va al drop? eh, sigo buscando gente cerca de la rueda ya, yo creo que ya Philo nos maté mucho nosotros, ¿no? ¿después? no, es el, es el, ¿cómo se llama? es el Brian que ha sido pa'l loot vamos al drop, no sé yo ando en auto rosada, auto naranja ¿dónde andai Joel? ¿dónde andai Joel? vale yo ando en auto rosado, nosotros auto naranja ellos andan en auto naranja ah, si, auto naranja ¿dónde están estos tipos, güey? ¿dónde están? Algunos veis, ¿cómo todo? son todos ¿hacés mal, pero hay nadie? ¿AThe. On me? Estamos, vamos pa'l LoL y nosotros... Ah, matense, no más cabrón, si me deben disparar el menos. Ah, si, me deben disparar el menos. Hay un auto acá en drop. ¿Son ustedes? Ah, sí, vamos acá acá. No, 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 pero pero qué, qué, qué. ¿Quién es? Mantenense, cabrón, no saben culer. Me voy a ganar, me voy a ganar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estarán? ¡Vamos juntos, cabros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Quién faltará de ello, güey? Ahora no me abandonen Se ven acá No veo nada ¿Dónde están, güey? No hay un ángel, están acá, están acá, están acá, están acá, están acá... En las casas. Arriba las casas trepando, con cuidado no avancen, júranse. Avancen por la izquierda, tenemos zona. Cuidado cabrón acá. Arrastrate. Uhhh, mira el... ¡Pero bien, mira, mira! ¡Pero bien! ¡Pero bien, mira! a la escuadilla Esta es la de TNT Eh No salí tan listosa contra WTF Hola He vuelto Salieron todos los cabros ¿Qué era el input, tío? Yo le voy a poner ¿Va a jugar alguien más o no? ¿Faltaba más gente del antiguario o no? Si no, ¿jugamos otras dos más? De los niños Falta una sala técnicamente Pero, claro, pero ellos venían con todos los cabrones nomás ¿O les faltaba uno? No podían venir, así que Que por eso Pongamos de acuerdo en dónde bajar nomás y Porque yo me confundo caleta Por lo menos Yo no sabía si atacaron Cuando los vi, entonces Y ustedes se bajaron a atacar, entonces Entonces no sé ¿Cuál los atacamos? ¿Cuál los atacamos? Porque ya no había zona Estaba re pequeña la zona Es que la zona Era muy chica Así que por eso anduvimos buscando gente Pero no los podíamos encontrar a los otros Pero si los hubiésemos encontrado Nos encontramos nosotros mismos, ¿no? Pero es que quedaban muy Era muy poco Y encima ellos eran dos escuadrones Y encima se habían peleado entre ellos Así que Como ir a pelear nosotros tres contra ellos Era como que Sí les quedaba un escuadrón O sea, no unirnos, pero O sea, no sé Yo no sabía si atacar Entonces eso me confunde Y a mi equipo igual, pues Así que Mejor les voy a avisar dónde bajamos Y después seguimos normal, ¿no? Bueno, como quieran Si igual hay que matarse entre todos Así que es lo mismo Claro, igual O sea, igual O sea, ustedes la ganaban igual Para poder lutear como al principio Y eso Bueno ¿Cómo la devuelve a destruir? ¿Cómo la devuelve? Bueno, bueno Y el se nos resintió Ah, ahí está Medusa Ah, ahí está Medusa Pero va sola Entra Acá con aquí Pero es que no me va a hablar nada ¿No escriben nada? Si les falta algo ¿Estás listo? Hasta Se dice que te Espérate, espérate A la libre En todo caso Bueno, si ya Ah, ya ganamos tres Podríamos jugar una en dúo O no sé O individual A los que me quieran matar O no Digo yo No Digo yo Digo yo Deído Sí Ya bueno No con Pero lo que me llamó la atención Es que los tipos estaban, no sé ¿Cómo no lo encontramos? Yo di vuelta por todo el mapa Pero de verdad Di toda la vuelta en el mapa Y no encuentra nadie, güey ¿Dónde van? Igual, boilan, ¿no? ¿A dónde? Boilan Ya No, loco, es que igual De verdad quedan muy pocas zonas O sea, eran Por eso te digo Si nosotros los llevamos Para tener harto cubo Y después damos vuelta en auto Luego para buscar gente Porque si no pasa eso Porque al final es como que Te nota mucho que estás haciendo equipo Si no quieres pelear Entonces Claro, o sea Igual si el squad TNT1 ganaba Vamos a atacarlos luego Y o sea Como ya estaban tocados Igual iban a Bueno, tenía cierta desventaja Pero no sé Encuentro que te creo Si fuésemos 3 contra 3 O estuviésemos en desventaja Yo fuése en 3 escuadrones O los dos Y más encima Nosotros caemos justo en central Y nos matamos entre los dos escuadrones Entonces eso ya Como que lo encuentro Como muy suicida Pero Al final Están como emparejando Nomás las cosas Digo yo Entonces mira En esta última sala No nos metemos Hasta que nos terminen De polear Dale Si No nos metemos No nos metemos No nos metemos No, no, no No tengo nada Ya valimos Nada más Si no podíamos ir A lo mejor son 4 No vamos a poder Esto es muy difícil Lo quedamos bien Yo iba a caer Allá igual Pero como los agarraron Tan rápido Es que no los vi Yo te miré Y no vi a nadie cayendo Si los tiras rápido Van a venir Aprovechando a la gente La próxima Podríamos jugar La individual Aunque si nos ganan A ver Si nos ganan Estas Quedamos Empatados ¿Cierto? Si mi matemática No falla Imagina Ahí vienen autos Y todo A lo rápido Es curioso Tengo casco Al dos Acá arriba Ya vamos A serio Vamos allá ¿A dónde? No hay que lo tirara Que no se ven Viene al auto Acá atrás Vámonos Creen que van a venir Voy a caer al auto No vamos Ya Teníamos que ir a la No hay que ir Para arriba Porque acá Me sale muy poco Loot No lo perdí 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 Igual Igual no vinieron Si Yo hubiera venido O sea Agarró los cabrones Bueno Terminaron El juego Ayayay Vámonos Zámonos ¿Verdí rente Me? No la Tengo cargador, ¿te sirve? Tengo 7 botiquines, si te falta ¿Qué tengo 7? ¿Te faltan? Tengo 2 ¿Cómo te dejo? Tengo 3, son 5, 3, 2, 1, 6, 4 ¿Tengo el cargador? ¿Estás dentro de la casa? ¿Cuál es? Fíjate ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Que nos mataron? Y pitearon a la empuja Y a Lucy decidió No, no me volaron A ver si pillamos algo aquí en nuestro coche ¿Nos pillamos gente también? No, no, no Eh, quedó casco el 2 acá Mira por 4 Tengo un chingo de botiquillo wey Parezco farmacia Torcito Eh, ¿cómo se llama tu farmacia? Ah, no, la tuve La inca farma, no sé Me falta el núcleo de escopeta en un momento Estoy dado para el éxito Uh, acá está, pero papu Pero es que aquí Por eso tenía que perder aquí Eh, botita del 2 acá El disco no va a abandonar Me falta algo, ¿no? Que si ya, encontrar loot Ya es difícil Oh, encontrar loot Eh, vamos a tener que Ahora sí vamos a tener que campear Por Che, donde somos dos Vamos a tener que pelear en casa Ojalá, wey Bueno, no hay que tener que Sustrar a tu fútbol No hay que tener que ir Ahí cubito en esa casa ¿Cuántos cubos tienes? 2,60 Agarra el cubo que estoy Enemies up ahead ¿Qué te puso? ¿Qué te puso? Lo que es que ya veo que llega así Un auto con cuatro tipos Y nos revienta Tengo miedo Pero bueno, espera ¿Es que nos tocó vivir? Sí Si está Arno, nos revienta Voy a cambiar el autito Si somos dos y no nos da dos Ternura Vamos a ripear fuerte Atento que viene aquí Pasamos yo las velas para allá Ah, no me cae la adrenalina Carro Carro, carro, carro Fuera, fuera, súbete, vámonos Qué loco, ¿no? Sentí algo, pero sentí un airecito como que venía un carro Corre, corre, boris, corre Corre ¿Dónde tenemos que ir? Uh, tenemos que cruzar igual Bueno, F Recuerda Recuérdame 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 Que llevo en mi corazón Recuérdame No, siento que esto fue una muy mala idea No te estoy bajando Que nos van a ir fuera de aquí Venga, cabro Sí Yo sí me bajo Tienes que bajarte ahí Tienes que bajarte ahí ¿Te puedes pisar el acelerador? No tengo nitro Vamos a ir a campsite a ver si te va Están sonando Ya es un minuto o todavía no ha sido Te llevo en mi corazón Te llevo en mi corazón Pero guay, como no se matan Todo el rato Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Ay, tranquilo Me van a ir, guay Ay, tengo esta botada al 3, tío Al vio Pareciera Que es un núcleo verde Y ahora sí la cambiamos brígido Un quinto no podemos cambiar brígido Vamos, vio ¡Vienes en psiquiatrón! Uy, bala Están con el sniper, wey no mira 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 no 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 están 3 escuadrones están los 3 ay nosotros somos el cuarto o nosotros somos el quinto 3 escuadrones es que le han triple muerto wey uuuh aquí no esta los tíos recuerdan ahi se ha matado bueno se nukearon loco es que tengo mucho botiquín wey voy a jugar con puro botiquín uuuh si no oscuro a lo cholo porque los hombres se están rematando en pan aquí a la pura marra puros cuerpos los puros cadáveres deberíamos ir a lutear después vamos a matar al último que quede vivo ahora tenemos un tropezito acá al lado no se crea pero es que nadie se mata pero como es que se matan pero después ya no se matan ahora son amigos no se no se que de acuerdo nooo nooo ahora ven pero pero boris que esta haciendo ahí arriba boris vamos no 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 Cuidado Joel Vente para el auto, retrocede, yo te cubro Están peleando con otros tipos Vente para el auto, retrocede, yo te voy a dejar el auto Es el que me lo ha hecho, no 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 Ven, ven, ven Acércate, acércate, entramos uno Entramos uno Entramos, entramos, entramos ¿Dónde estás tú? No 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 ¿Quién queda? Queda una, no Ah queda uno de cada uno 3 y 1 ¡He anokeando! ¡He anokeando! Esterro Ah, todavía despertado otro Pense que habíamos perdido Oye, no me he medo Pero nada Te llevo en mi corazón Guay que no tenía ¿Quién maté? Ah, al primo ¿Queda tiempo de sal o no? Eh, ¿Quién va a jugar solitario? Uy, se salió todo ¿Oculero? ¿Voy a ir a jugar con Boris? Nada, güey, chico Nos vemos Nos vemos, nos vemos Anjo ¿Uno pa' uno, Anjo? No, anjo Me voy a matar No quiero ir a pelear con tío Ya, bueno No, mejor no ¿Quiere o no? Ojo pa' un héroe Quiero ir a matarme, güey ¿Quiere o no? ¿Es un manito? ¿O se me quiere matar, manito? Gracias, gracias Raúl Pinchado Por tu like crack Uy, gracias Han Por tu solo Hago en seguimiento COCOCO COCOBRE Bien jugado, cabre Bueno, no sé Lo bien como fe Que he hecho No Si no competí Lo hicieron Claro que no Lo que ha sido ah mejor y no voy a estar cayendo conmigo acá en central hijo la anjo mira voy a retirar a central anjo Y nos topamos ahí, ¿allí no? Dos calles, de camino para la cima No me estoy matando por abajo, no viste que estoy en stream Qué vergüenza, morir otra vez ¿Cómo fijo mi propio comentario? A ver, me autofijo Le voy a poner el nombre, le voy a poner el título a un stream así Lo importante no es ganar Claro, ¿qué? ¿Piensan que solamente ganar en la vida? No, hay que ir aprendiendo Ay, que me pica la pierna Uh, anjo, ya tengo dos botiquines para hacerme el curamiento Qué lío, es que no Bueno Voy por ti, anjo Que me va a matar, tío No quiero que me maten Es un manito Bien, me mató Oye, anjo, culero, güey Bien jugado, bro Bueno, aquí está Buenas partidas Nadie más quiso ir a jugar a un versus conmigo Y salieron todos los guardias Lo importante es que íbamos a hacer una partida en lío Lo importante no es ganar Sino competir Y con el manco 150 cubitos No, 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 no No, no, no Por aquí voy a quitar Pero no jugamos la corta Así que no tendría escondiendo por allá Porque Estoy a dormir, una pelea Ah, que bonito. ¿De encargador me sirve? Me sirve. Uh, ya. A lo mejor tengo una ingil con núcleo. No, un joder cielo. No, un cargador. No, estoy mamadísimo. Estoy mamadísimo. Igual voy a morir como un bot, pero estoy mamadísimo. Y el que diga lo contrario. Y ahora sí. Otro hijo de cielo. Uy, con dos hijos en cielo. Ay, qué bueno. ¿Por qué te lo pasas tanto? Cubito. Perfecto. Perfecto. No vienes, anjo. Anjo. Estoy esperando, pero... Me encanta con una torre, hermano. Anjo voy con destruir, si por si acaso. Pero tú tira el primer destruir y después te tiro matar. No sé si te cambiaste la vida. Es que lo leí en una película que decía... No importa. Eso. Esa vaina. Y decía otra frase. No sé. Es eso. No, no, no. No, 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 no. Tarararán, tararán, 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 ¡ay! Ya me exhibiría. Anjo, tengo un cargador ahí. Ya, es que para ti, crack. Ya, voy. Puta, es que tengo las botas, lo... Ya, pero como tan llorón. Cubito, ya, estamos listos. Es humanito, voy para poseer. Antes que agarrís más loot y me mates. ¿Listo? Ahí cayó acá este, güey. Uh, uralá. Se me estrelló. Anjo. ¿Dónde estás? Manito. Manito. ¿Tú tiraste aquí o no? No voy a estar disparando de arriba, cobarde. Me revento ahí. No. ¿Dónde caíste? Te saliste de la partida, güey. Anjo. No fue este culero. ¿Ve a ese streamnaping? Calero, ¿dónde estás? Anjo. ¿Dónde está, güey? ¿Cómo no cayó aquí? Quiero mirar. Pucha, voy. Quiero decir la cuestión difícil, ¿no? Todo el cubo, perfecto, chico. ¿Qué tal otro? Pero es que, tío, ¿vieron cómo disparé? Es que disparé horrible adelante. ¿Me debería retirar de Cyber? Voy a hacer una encuesta. Podría dedicar a... La página solamente sea de memes. No verme banquear. No hay que irme en camioneta. Quiero la opinión. No hay que irme en camioneta. Quiero la opinión. Vale, güey, te quedas. ¿Espoilea? Un poco botado. Pero así, güey. La gente quiere ir a dormir. Quiere ver el desenlace de este... Este encuentro entre los dos máximos bots de TNT. Ah, Anjo, pero... ¿Cómo tan... Tan competitivo, loco? Utilando todavía. Venid. Venid a por mí, Anjo. ¡Ya me dejó a ir a ir! Gracias, David Mendoza, por tu like, crack. Gracias, David. Voy a ir a matar a Anjo en tu nombre, David. No. Me faltó lutear a la carne. Yo, por cierto. No quiero lutear nada. Lo quiero. MX. En central. Me quiere humillar. Me quiere bailar en mi tumba. Es sensibilidad uso. Pero no, así no uso nada. Sensibilidad media. No he configurado nada. Y de mouse, ocupo como... 8.000 dead. ¡Anjo! ¡Anjo, manito! ¡Manito, vuelve! ¡Anjo! ¡Anjo! ¡Anjo, vuelve! Oye, Anjo, pero si era broma. No te voy a matar. Ni momento de ir a matarlo. Finalmente, cabrón. Se le quito el 2 y voy por aquí. De aquí hay que agarre auto. No debería poder arrancarse. Todo el cubo. ¡Anjo! ¡Pues por ti! Pero, ¿por qué te bajaste del auto si no te dispare, güey? Pero, ¿dónde estás, Anjo? ¿De qué lado vas a subir? Oye, si le di a la auto. ¡No, coche! ¡Anjo! Creo que sí tiene. ¡Anjo! ¡Ay! ¿Dónde están, güey? ¡No! ¡Párete puerta, culera! ¡Ah, muero! ¡Anjo! ¡Es streaming night ping! ¡Anjo! ¡Deja el walker! ¡No! ¡Anjo, culero! ¡Deja de matarme! ¡No! ¡No! ¡Anjo! ¿Qué estáis haciendo? ¡Sácate esa escopeta, güey! ¡No! ¡Anjo, culero! ¡No mames, güey! ¡Me mató! ¡Pinche anjo! ¡Cheater! ¿Vieron el walker que usaba o no? ¿Cómo sabía dónde estaba? ¡Oh! ¡Me mató rico, güey! ¡Oh! ¡Me mató rico, güey! ¡Qué jugado! ¡Eh! Tiene como... ¡8 minutos de pecho! ¡No, pero anjo, culero, güey! ¡Anjo, graba tu partida, güey! ¡Ah! Pero, loco, no me falló ninguna bala, muy bien, pero es que espectacular, eh! ¡Ah! ¡Me disparo! ¡Pega el saltito de adelante con todas las balas! ¡Y por ahí está! ¡Muy bien, guau, mijito! ¡Y yo! ¡Jugando con un bot! ¡Excelente! ¡Oh! ¡Eso es la doble guía, no! ¡Ahí alguien despierto! ¡Antonso, sale! ¡Ah! ¡Jugulero! ¡Muy a todo! ¡Hai, que iba! ¡Qué ha hecho ahí! ¡Habla bien, Anjo! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me dijo ¡Hai! ¡Encontré que iba a morir! ¡Ah, Anjo! ¡Te disparé, Caleta! ¡No se vale! ¡Pero, player! ¡Vamos a jugar tú! ¡Ah, estoy! ¡Ven! ¡Vamos a jugar una partida, entonces! ¡Ahí hay que tuviera la red bull! ¡La monster! ¡Y estoy detonado! ¡Dónde está yo! ¡ фин Cupido! está aquí chico ahora dónde está ahí oye no reclamé esta vaina y hoy el domingo 7 sí mi tarjetita la maquinita estamos todos listos los ganancias y por acá mucha vaina rara el anjo como el casi lo reventé el auto no está arregla su octavo se tiró así el puente no 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 hay que decir que sale ese cosito y de misiones la dice todo misiones 480 255 de fichitas y el auto pide un 5 no no es cierto no llego a tanto y estos patinetas y estos patinetas ya patinetas y me tengo y de esta cuestión no y estoy y también y sin conexión está durmiendo los hacker pero en marco eso tenía 500 de cubo y no puede hacer nada contra pero aquí fue y cuenta bala te metí 250 a mí me gusta ya veré que a mí también y y estará emparejando es muy difícil y si no me atacan ya no hay que hacerlo ya, pero vamos para ver Ángel gráficos gráficos de hack tenis que ir a la configuración del archivo del juego a un archivo que se llama config y ahí le bajas un poco los gráficos pero porque tiras un rey le bajas lo gráfico en el sentido de como brillo, detalle y cosas así como para tener un mejor rendimiento en el juego básicamente eso se ve así como lo está bien ahí está el bot vale, no era bot wey un bot que construí se nos van a pillar el compás hace su torre lo busca le dispara le dispara le dispara la cabeza le sigue disparando va con la no hace torre lo busca lo busca lo busca pero no encuentra hizo un puente de torres sigue disparando no la chunta se dispara como yo este tipo después de 70 estoy cansado de nuevo ok no sé si te quedo claro como era la vaina pero este culero está aquí ¿cómo me va a decir? como mando solamente al chat del cuarto ok ahí pues estoy wey venete wey venga ahí ya voy a jugar solito ¿qué pasa larva? ¿cómo anda Brian? oye pero achúntale una bala ¿qué? púntale una bala al tipo en volar loco no quería morir malo como quedáis contra el 4 sin emparejamiento a morir así caímos morimos morimos en central y nos vamos a vivir al toque está bueno a vivir basta aquí la canción se acabó hola 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 que wey un poco falta de respeto estoy bailando y me tiró ahí lejos ya esperemos que no haya ningún 4 cheaters 2 escuadrones de cheaters y nt ah que mierda bueno cabrón va a estar lindo ¿juguaste el torneo o no? bueno la salita o no? la recién sí 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 estuvieron buenos sí nos desorganizamos un poco creo sí pero es parte de jugar una sala con 3 escuadrones van a caer con nosotros uuuh 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 vamos al muelle ¿no? 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 digo yo así como que igual no quiero bajar el KD tanto o sea igual 11 personas para central no coquí cuenta de hormigas para allá wey cuidado que aquí voy a ir cayó gente bajando aquí sí bueno vórtice propio está haciendo gente 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 acá creo que ha entrado uno murta mira mira esos tipos de FFD con los con los QDA ya no y nt no pero es que cayeron todos wey que no todos los clanes en esta parte no no pero imagino nosotros somos dos no somos enfermos jajaja íbamos con lag pero ya tenemos una kill yo te ha caído eso también Si, cuando habían así, los cabros decían, ya vamos a matar a los tiros, no los matamos ahora cuando están, no están loteados, no los vamos a matar de pene, de pene los matamos mal, de pene los matamos mal, mira ese F, es que esos F de locos son, no sé, por lo menos están matando a los 7, que se mate de entre ellos primero, ah, falta los compañeros a ver a ese no, uff, ese muy parlo hoy, y yo, oh, pero mira ese tipo, oh mira, ya lleva como 2 kills ya, y recién arranca la partida, 2 locos bueno, eso cajeron, digo, pasaron por Ford City el avión, si, pero no creo y llevan 3 cuadrones todavía, pero es que me llama la atención, eso de FD o los INT a veces juegan duo vs squad y revientan tío, pero juegan sin ping, aparte son todos brasileros, debe estar jugando con 9 de ping y, wey, no se nota, pantalla de 40 pulgados a 500 FPS, mal, y uno que juega de móvil, ya, ¿vos juega de móvil? No, jajajaja, mentiroso, jj, eso la vístima, jaja, joeverse ya me quedé pensando, jajaja, de móvil, jajaja, ch Jajaja, jajaja, se fatiga de móvil healthcare, ya me quedé pensando, jajaja, betrayed, ya lo vamos a dar cara, o no, o lo tiramos aquí en el puente o no, nada, baby, era nada, como un bug cajero, ya vamos a ir, mire que, mire que lo atropello, y ganamos la partida, Aunque lo noqueé, estoy feliz. Ya recién entré individual, era puro guardia. Están acá, están acá. Cuidado, pero no te muestres, no te muestres, no te muestres. Vuelve, vuelve, vuelve. Vente a la casa. Campeemos, brígido. Tengo 100 de cubos. Yo... 15. No sé cómo... Pero es que estos tipos no dejan ni asomarse, wey. No, no, no. Tengo un cargador de sub. ¿No se van a entrar, tipo? No, por ahora estaba allá enfrente, pero no lo veo ahora yo. Cerca de Jimmy's. El barcito rojo ese. Yo creo que está dando la vuelta al tipo. Eh, yo creo que está pidiendo ayuda. ¡Ayuda! Ahí lo vi. ¿Dónde? Ah, vale. Atrás de esa casita. Detrás, vale, perfecto. Tengo un cargador de sub acá, si no sé si te sirve. No, no, llevo hijo al cielo. Ya lo vamos a buscar por la izquierda, ¿no? Sí. No me la conté. Pero qué bueno, hermano. Yo no tenía vida, ¿o qué? No sé, le pegué todo en la cara, me parece. El loco ni me está viendo, pero voy a hablar de vuelta a la gría. Ahí tiene una mira por tres. Tengo tres escopos. Qué raro que estaba solo este tipo, eh. Pero si de haber venido con su dúo, no? Me quedé esperando hasta que salió y cuando salió vino derechito a la mira. Bueno, viste. Ya ganamos, ya. Ya ganamos. Faltan los 3k esos que son buenos también. Sí, sí. Pero es que... Sí, bien. Pero es que, por ejemplo, igual es buena esa jugada así de venir al tiro. Porque no tienen loot. Se dedican a matar en vez de ir a lootear. Entonces... Si llega ahí entre varios, no voy a reventarlo. Y el típico que caen... O caen en boiler central. Eh, ya. Revivieron. Esos que revivieron tienen el tiro por acá, no? Acá atrás puede que hayan revivido, no? O en boiler. Vamos. Que estaba looteo igual por acá. No empleo arma pesada. ¿Qué llevas? Eh, hijo del cielo, consentí. Me faltan los núcleos, no? Sí, a mí también. Tengo núcleos de escopeta. Sí, sí. Sí que vos sabías. Ah, eso te iba a decir. Agarraste uno en los mueses. Había visto uno y le iba a levantar y disparar a los otros. Ah, sí, sí. Tengo uno. Un núcleo de escopeta. Mire, caminete al frente. Mira, revivieron. No, hay drop. Hay gente en el drop. Hay gente en el... No, botó la camineta al agua, loco. ¿Qué le pasa? Cuidado, al otro lado también. No, no, si se tiró al agua el tipo. Dale. Sí, 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 hay dos acá y dos en el puente abajo. Por subir. Vamos en el bote, vamos en el bote. ¿No? Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale ¿No? Dale, dale Dale, dale Dale, dale 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 Dos Uno, dos No sé quién es night Oh, perro bastardo, no tengo más cura ¿Me lo podéis matar a quien está atrás? ¿Tenís cura? Ah, lo tengo hasta por acá Ah, toma, toma, toma Eh, bueno, después me agarro yo o me quedé sin nada Vamos, vamos No, yo te la, no Yo lo tengo hasta otro Acá agarré, guíatela no Gracias Los locos casi me atropellan con un bote Esto hubiera sido de pico Uy, la perdí No, la agarraste, quizá la agarré Vamos, ven Bueno, vamos, vamos En bote, vamos Si, si, ahí dos bajamos, tiene que haber algo Si, ahí dos bajamos Yjí, lo activa No tengo En coming y en' Qué loco Va a ver Atza el sangre Voy Vente Con el Vente Loco, me dió dos en First Tengo botiquines por si te falta Tengo 3 botiquines, está bien ¿Dónde se agarran? Te mataste a la FB, loco No la de poder creer todavía Decime que estás grabando, si no después no me va a creer nadie Después la subí al grupo y no, decime no, si me maté el FB, ¿cuánto? Si solamente anda ir reportando Jai Si ya estaba reportando Antes de que llegara a Isentra ya no estáis reportando el tipo ¿Eso? Me han cambiado de auto ahí Oh, ¿alguien? ¿Hay alguien? Uh, están peleando Cuidado Fuertos los dos Me salvaste Se nos quedó una de aquí Si, si están disparando fuerzas La de abajo al puente parece tipo Ahí viene Cuidado que faltan más Uy, viene gente por el puente Agarra, agarra, lootea, lootea de nuevo Lootea al otro de acá ¿Dónde viene? No, estaba escondido detrás del auto Del otro de acá arriba Quiere unro de acá arriba Lo River Te falta en chalecos creo que se me cayó Ninguno tenía cubos Adiós, estoy en Río Ah, claro, está hombro. Dejé una mira por 6, si querés. ¿Quién ganó el pvp? Me lo perdí y salí de espectador y quise. Fuerza. ¿Quién ganó? Ganó a Anjo. Anjo me mató. Me mató bien, me mató. Le quité vida, sí. Pero no. Nosotros vimos llegar un auto y nos quedamos esperando, ¿viste? Los escuchas se ponen 90 y cuando estoy esperando que suban me agarra... Ay, no me acuerdo cómo era el nombre. Pero me agarró de atrás y no sigue ni a girar. ¿En la primera ustedes qué les pasó? ¿Se los mataron al tiro al caer? No, en la primera... No, en la primera no. ¿Quién fue? Ah, no era en la otra. Ay, no me acuerdo. ¿La de Norteamérica o la de acá? Norte. No, sí, en el Norte caímos en Punky con dos escuadrones de eso. Ah, es verdad, sí, sí, sí. Me bajé a uno, que fue la primera sangre. Y cuando estoy trepando una pared que estaba llena de gente, salí a rushear y se me fue el internet. Se me salió el juego. Estaba usando los datos móviles. Y cuando entré estaba muerto ya. Me mataron ahí... Justo te llamaron. O sea, trepaba en el mismo lugar, viste, quedas pegado ahí. Y yo... Parecía como que estaba jugando y la gente no se movía. Y digo, no, se me fue el internet. Sí, sí. Me apareció el cartelito volviendo a conectar y se me salió. ¿Qué sabía? ¿Qué? ¿Cuántos cubos? Hay cuatro. Ahí está mi cubo. El cubo ahí. Me cae igual el cubo. Tengo cuatrocientos. Menos trescientos. Acá hay más. Bueno... Dos cuarenta y siete, ahora al menos. Ya no tenía excusa, viste. No, ahora ya está. Hay que matar a ese 3K. Uh, acá hay... Uh, me había robado el cubo. Puta, al dos, para mí. Me falta un chaleco al dos, ¿no? Estoy bien. Estoy bien. Auto. Cerca, ¿lo viste? Uh-huh. Sí, sí, sí. Acá hay más cubos. Subiendo. Ojo que es un bot ahí de atrás. Ya no. Ya nos manda al frente. Ahí viene, ahí viene. Dame un segundo que llevan de aquí. Ahí viene. Nah, como sabía que estaba ahí. No te lo puedo creer. Qué raro. Ya sabía que iba a venir porque disparó el bot. Y me quedé escondido atrás de la piedra y sabía que estaba ahí. No. 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 Pero, ¿cómo? No. No. No, no. No. No lo hay. Pero, ¿cómo está? Me tengo que ir a dormir, perdón, me voy a relajar. Ah, ok. Bueno, chicos, gracias por acompañarme. Espero les haya gustado el partido donde morimos y donde algunos ganaron. Gracias. 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 Gracias.